De acuerdo con el programa de evaluación de vehículos nuevos para América Latina y el Caribe, el modelo Aveo sin bolsas de aire de la marca Chevrolet no alcanza ni una estrella de cinco en términos de seguridad. Según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, el año pasado se comercializaron 51,531 unidades de este modelo en el mercado mexicano, superando a todos sus competidores, lo que representa el 5.7% de todos los autos vendidos en el país. Al someterlo a un análisis detallado de su equipamiento de seguridad, se encontró que la Aveo sin bolsas de aire no ofrece las condiciones mínimas de seguridad para un conductor adulto en caso de un choque de frente a 64 kilómetros por hora, impacto que pretende simular el tipo más frecuente de choques en carretera que resultan en lesiones graves o mortales.